La vida es buena a veces El día que nació Ángel fue el día más feliz de mi vida Me sentí que todos mis problemas se fueron De una Sentí que Toda esa soledad que tenía ¿Se fumó? ¡Vamos en el bosque! ¡Esta es el nuevo no está! Hay que tener cuidado, no hay que... ¿Cómo se dice? Subestimar en la palabra, no me salí, se había quedado aquí en la parte de atrás Por eso estamos cualificados, como agentes de la moda Ahora sí Mira, escúcheme bien, escúcheme bien Estoy ofreciendo mil soles ¿Qué más quieres? Mil soles en cash ¿Lo toma o lo deja? Ya son las 10 de la mañana y el presidente de la delegación peruana no llega No estoy dispuesto a esperar ni un minuto más Es un total falta de respeto Un amigo que pueden hacer un trabajito, ya tú sabes, ¿eh? Un accidente, algo así, que parezca natural ¿Qué? Hans Mi nombre es Hans ¿Y el tuyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por fin te encontré Agente, ¿cuántos caramelitos te ponen a ti? ¿De qué color? Rojo Siete A mí siempre me ponen seis, agente Pero... No, pero ¿por qué esa señorita de la que está allí sirviendo siempre me pone seis? ¿No se da cuenta que aquí pone capitán? Mi mujer Mi hijo Ellos están ahora en el cielo Son de España, igual que yo España es un país que está muy lejos de aquí Muy lejos Mejor no hablemos de cosas tristes, ¿eh? Buenos días, señor ¿Me podría poner usted una dona de siempre de chocolate que tenga este de caramelo y un poquito de almendena? ¿Capitán, le ha pasado alguna vez que usted cree ver algo que luego no está ahí? Sí, el dinero ¡Oh, oh, oh! No hay duda Es Lola Flores diciendo Si me queréis, irse Es un claro mensaje para los jóvenes flamencos que cruzan la línea entre fusionar géneros o destrozarlos Vamos, que va dirigido a Pitingo Toma de una maldita vez Lo que es tuyo Si puedes Volverá a salir, Tito, por favor, déjame Adiós, Tito Tito, 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 Tito Para, 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 Tito, Tito Claro, no va a estar contigo Te va a odiar Y tú si no también, Tito Para Para Y tú si no también, Tito ¡Gracias!